Un rayo cae sobre un joven durante una tormenta eléctrica y sobrevive para contarlo. Un rayo alcanzó a un hombre de 28 años y logró sobrevivir. El incidente capturado por una cámara de seguridad muestra cómo Gabriel Verón resultó afectado mientras se encontraba acompañado por otros jóvenes durante una tormenta eléctrica. Los hechos se registraron el sábado 6 de enero en Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Recientemente, el video del impactante suceso se ha hecho viral, mostrando al mundo el poder de la naturaleza y la fuerza de Gabriel para sobrevivir al impacto. El video revela el momento en el que la descarga del rayo lo dejó tendido en el suelo, mientras sus acompañantes huían en busca de ayuda, contactando el servicio de emergencia CEMPRO. Gabriel Verón, que fue ingresado al hospital Verónica Bailón, sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo a causa del rayo. Trasladado al centro médico a las 5.45 de la mañana, Verón fue atendido por quemaduras en el abdomen y el muslo izquierdo, que abarcaban el 20% de su cuerpo y fueron catalogadas como tipo A y tipo AB por los especialistas. Afortunadamente, se informa que el joven se encuentra estable.